La selva amazónica siempre había ejercido una fascinación irresistible sobre mí. Su vastedad, su misterio insondable, su biodiversidad sin par. Soy Javier, un fotógrafo de la naturaleza con una sed insaciable por capturar lo inexplorado, lo salvaje, lo desconocido. He viajado por bosques y desiertos, escalado montañas y buceado en océanos, pero el Amazonas, el Amazonas era mi santo grial. Llegué a un pequeño asentamiento al borde del río al atardecer, después de varios días navegando por cursos de agua cada vez más estrechos y serpenteantes. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las copas de los árboles, pintando el cielo de tonos ardientes que poco a poco daban paso a la oscuridad. Instalé mi campamento en un pequeño claro, con la emoción llenando mi pecho. Esta noche marcaría el comienzo de mi verdadera aventura en la selva más densa y misteriosa del mundo. Con las primeras sombras de la noche, la selva cobró vida de una manera que sólo puede experimentarse estando allí. Un concierto de sonidos, grillos, ranas, el distante rugido de algún gran felino, y sobre todo, el incesante murmullo del río. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, un sonido particular capturó mi atención. No era el canto habitual de un ave nocturna ni el aullido de algún depredador conocido. Era algo diferente. Un murmullo imperceptible, como hojas rozándose de manera rítmica y deliberada, seguido por un silbido bajo, melódico y perturbador. Intrigado, encendí mi linterna y me adentré unos metros en la espesura, siguiendo la dirección de aquellos sonidos. La luz de la luna, filtrándose por las copas de los árboles, apenas se iluminaba el suelo cubierto de hojas y raíces entrelazadas. Moví la linterna de un lado a otro, intentando encontrar alguna criatura, algún movimiento que explicara lo que estaba escuchando. Pero no había nada. O, al menos, nada que pudiera ver. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejando solo el eco de mi respiración agitada y el latido acelerado de mi corazón. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando, pero el silencio se había vuelto tan denso como la oscuridad que me rodeaba. Algo en el aire había cambiado. Una sensación de estar siendo observado se apoderó de mí, erizando cada vello de mi cuerpo. Era como si la selva misma tuviera conciencia de mi presencia, y no me quisiera allí. Decidí que era mejor volver al campamento. Cada paso de regreso estaba cargado de una tensión que no podía explicar, como si cruzara una línea invisible que no debería ser cruzada. De vuelta en la seguridad relativa de mi tienda, intenté procesar lo sucedido. Sabía que el Amazonas estaba lleno de misterios aún por descubrir, criaturas esquivas que raramente se dejan ver por el hombre. Pero esto era diferente. No era solo la curiosidad de un fotógrafo lo que me impulsaba ahora, era una necesidad profunda de entender, de conocer lo que había oído. Esa noche, apenas logré dormir. Los sonidos de la selva, que antes me habían parecido una melodía hipnótica, ahora tenían un matiz inquietante. Y, sobre todo, ese susurro inquietante no abandonaba mis pensamientos. Ese susurro que no parecía pertenecer a ningún animal que conociera seguía resonando en mi mente, presagiando que esta sería una noche larga. Al amanecer, decidí adentrarme más profundamente en la selva, impulsado por una mezcla de curiosidad insaciable y el eco persistente de los susurros nocturnos en mi mente. El sol apenas lograba penetrar el denso follaje, creando un mundo de sombras verdes y doradas que bailaban al ritmo suave de la brisa amazónica. Armado con mi cámara, mi libreta de notas, y un propósito renovado, me interné por senderos apenas marcados, guiado por el recuerdo de los sonidos que había escuchado la noche anterior. Después de varias horas de marcha, el sonido del agua me llevó hasta un claro donde un río serpenteaba perezosamente. Allí, me topé con una sorpresa no del todo inesperada, una tribu local que se había asentado en las cercanías. Eran guardianes de esos bosques, viviendo en armonía con la selva de una manera que sólo aquellos cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra podían entender. Me recibieron con una mezcla de curiosidad y cautela. A través de gestos y chapurreando un poco lo que había aprendido del idioma los últimos meses, les expliqué mi presencia allí. Mi interés por los sonidos misteriosos de la noche anterior provocó una reacción inmediata. Los rostros se tornaron serios, y el ambiente se cargó de una tensión palpable. El líder de la tribu, un hombre de edad avanzada cuyos ojos reflejaban la sabiduría de los años y el peso de las responsabilidades, se acercó. Con ayuda de un joven que hablaba un poco mi idioma, me habló de una antigua leyenda, un ser que llamaban el susurrante. Según sus palabras, era una criatura ancestral o demonio, dependiendo de a quién le preguntaras, que habitaba en lo más recóndito de la selva. Era temido por todos, un guardián de los secretos de la selva y un presagio de que su seguridad corría peligro para aquellos que osaran adentrarse demasiado en su dominio. Me advirtieron con seriedad, rogándome que no continuara mi búsqueda. El susurrante no era simplemente una criatura más del bosque, era una parte de él, capaz de moverse sin ser visto, de atacar sin ser escuchado. Era, en esencia, la encarnación del peligro que representa la selva para aquellos que no la respetan. Sus advertencias resonaron en mí con fuerza. Sin embargo, la semilla de la curiosidad ya había echado raíces demasiado profundas. Agradecí sus consejos y su hospitalidad, prometiéndoles tener cuidado, pero dentro de mí sabía que no podía dar marcha atrás. Algo dentro de la selva me llamaba, una historia esperando ser contada, un misterio esperando ser revelado. Y yo, como siempre, no podía resistirme a la llamada de lo desconocido. Esa tarde, mientras me alejaba del campamento de la tribu, no pude evitar sentir que cruzaba un umbral. Cada paso me llevaba más cerca del susurrante, y aunque parte de mí temía lo que pudiera encontrar, otra parte se sentía vigorizada por la aventura. La selva me rodeaba con su inmensidad, sus intensos ruidos se mezclaban con el eco de mis pasos, y en mi corazón, una mezcla de temor y excitación ante la posibilidad de encontrarme a un críptido ancestral, una criatura de leyenda. Las advertencias de la tribu resonaban como un presagio mientras me adentraba aún más en la verde oscuridad del Amazonas. El viaje hacia lo desconocido había comenzado realmente, y no había vuelta atrás. A medida que el sol comenzaba a descender tras el enmarañado laberinto de árboles, lianas y raíces, la selva amazónica se transformaba. Lo que durante el día era un hervidero de vida y color, al anochecer se convertía en un reino de sombras y misterios. Con los consejos de la tribu aún resonando en mis oídos, decidí acampar en una pequeña elevación del terreno, pensando que la visibilidad extra me podía ofrecer alguna ventaja, por mínima que fuera, contra lo desconocido. Tan pronto como la oscuridad se cernió sobre la selva, los sonidos nocturnos tomaron un cariz diferente. Estaba atento, escuchando más allá del coro habitual de la noche, esperando. No tuve que esperar mucho tiempo. Los susurros volvieron, más claros que la noche anterior, entremezclados con lo que sólo puedo describir como el crujir de hojas secas. Pero cada vez que me giraba, linterna en mano, hacia donde creía que provenían los sonidos, sólo encontraba la quietud de la noche. La sensación de estar siendo observado se intensificó, una presión casi física sobre mi nuca. Podía sentir unos ojos sobre mí, analizándome. Pero cada barrido de mi linterna sólo revelaba la impenetrable oscuridad de la selva. Empecé a dudar de mis sentidos, la selva podía jugar con la mente, transformar el miedo y la soledad en fantasmas y sombras. Pero entonces, lo vi, una sombra fugaz, distinta de las fluctuantes formas de la noche. Se movía con un propósito, deslizándose entre los árboles con una gracia que desafiaba su tamaño. Era grande, más grande de lo que ninguna criatura de la selva debería ser, e increíblemente silenciosa para su volumen. Mi corazón se aceleró, cada latido resonaba en mis oídos tan fuerte como los tambores de batalla de una tribu. Los sonidos escalofriantes continuaron, ahora claramente no como producto de mi imaginación. Eran guturales, casi como si la tierra misma respirara con dificultad, un sonido que no pertenecía a este mundo o al menos, no al mundo que yo conocía. Me esforcé por mantener la calma, recordando los consejos sobre supervivencia, no corras, no te muestres agresivo, pero más que nada, no muestres miedo. Aunque, en ese momento, el miedo era tan palpable como la humedad que impregnaba el aire. Decidí que debía moverme. Permanecer quieto, una silueta definida contra la tenue luz de la luna, era ponerme en peligro. Así que recogí mi equipo con manos temblorosas, intentando hacer el menor ruido posible, manteniendo la calma, y comencé a moverme. Mi intención estaba clara, alejarme de cualquier cosa que se moviera entre las sombras, buscar un lugar donde pudiera pasar la noche con la espalda protegida por algún elemento natural. A medida que avanzaba, el sentimiento de ser seguido persistía, pero las manifestaciones directas de la presencia disminuyeron. ¿Había logrado evadir lo que sea que me acechaba o simplemente se había cansado de su juego? No tenía respuestas, solo la certeza de que esta noche había sido testigo de algo completamente ajeno a mi entendimiento del mundo natural. Finalmente, encontré un espacio entre unas grandes rocas y un árbol caído que ofrecían una visión relativamente despejada del área circundante. Con el corazón aún latiendo desbocado, me acomodé lo mejor que pude, manteniendo mi equipo cerca y la linterna en mis manos. No sabía lo que me esperaba en las horas restantes de la noche, pero estaba claro que la selva amazónica guardaba secretos que iban más allá de lo imaginable. Y yo, por razones que no comprendía del todo, estaba decidido a descubrirlos. Con los primeros destellos del amanecer filtrándose a través de la densa cobertura de la selva, me armé de valor para continuar mi búsqueda. La noche había sido larga, plagada de sonidos y movimientos apenas perceptibles en la oscuridad, pero había pasado sin más incidentes. Mi determinación por descubrir la verdad detrás de los susurros y las sombras me impulsaba hacia adelante, más allá de los límites de la precaución. Mientras recogía mi equipo, mi mirada se posó sobre algo inusual en el suelo, algo que no había visto hasta ahora en la selva virgen. Eran huellas claramente definidas en el barro dejado por la lluvia de la noche anterior. No eran las marcas de un animal conocido, eran demasiado grandes, con una forma extraña que no coincidía con ninguna especie documentada. Siguiendo estas huellas, me adentré aún más en la selva, con cada paso aumentando mi sensación de estar a un paso de un descubrimiento significativo. Las huellas me guiaron a través de un laberinto de vegetación densa, cada vez más lejos de cualquier camino conocido o marcado por el hombre. Después de varias horas de seguirlas, llegué a un claro donde los restos de lo que parecía ser un tampamento abandonado y hacían esparcidos por el suelo. Lonas desgarradas, utensilios de cocina oxidados y otros desechos cubiertos de musgo daban testimonio de una presencia humana que, por razones desconocidas, había desaparecido precipitadamente. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba el área. Entre los restos, encontré un cuaderno parcialmente protegido por una mochila desgarrada. Las páginas, aunque dañadas por la humedad, contenían notas garabateadas y dibujos frenéticos de una criatura que no podía ser otra cosa que el críptido del que me habían advertido. El susurrante, según decían las notas, había sido observado y perseguido por el autor del diario, quien había llegado a la misma conclusión aterradora que yo, no estábamos solos en la selva. Las entradas del diario se volvían cada vez más erráticas y paranoicas, describiendo sonidos que acechaban en la noche y una sensación constante de ser observado. La última entrada, fechada hace varios años, terminaba abruptamente con una advertencia, no estáis seguros. Ninguno lo está. Debe ser lo que debía ser. Sigue siendo un misterio. Las palabras finales estaban cubiertas una mancha. Me guardé el cuaderno, un recuerdo sombrío de lo peligroso que era el camino que había elegido seguir. Sin embargo, lejos de disuadirme, estos hallazgos sólo avivaron mi determinación. Alguien había estado aquí antes que yo, buscando las mismas respuestas, y había encontrado algo que probablemente le costó muy caro. Movido por una mezcla de respeto por el desconocido aventurero y un impulso inquebrantable por descubrir lo oculto, continué mi viaje siguiendo las huellas que se adentraban aún más en la espesura. Cada paso me llevaba más cerca del susurrante, aunque no podía negar el miedo que me recorría todo el cuerpo, también sentía una extraña excitación. Estaba al borde de descubrir algo único, algo que cambiaría mi visión del mundo natural. Y así, con el diario del desconocido en mi mochila y las huellas marcando el camino, me adentré en la desconocida profundidad de la selva amazónica, hacia lo desconocido, hacia la oscuridad, hacia el susurrante. La selva parecía cerrarse a mi alrededor, un laberinto verde y vivo que latía con una energía antigua y misteriosa. Seguía las huellas con determinación, pero también con una creciente cautela. Sabía que estaba acercándome, la sensación de ser observado había vuelto, más intensa que nunca, sintiendo un susurro constante en la nuca que me hacía girar con cada ruido, con cada movimiento. Fue en un momento de distracción, mientras consultaba el cuaderno del desconocido aventurero, ¿qué ocurrió? Levanté la vista y allí estaba, a unos metros de distancia, parcialmente oculto entre los densos arbustos y la neblina matutina que aún se aferraba al suelo de la selva. El susurrante. Mi corazón se detuvo un instante, luego retomó su ritmo a un dalope frenético. Era imponente, más alto de lo que había imaginado, con una presencia que parecía cambiar el aire a su alrededor. Su piel era de un tono oscuro, casi fundiéndose con las sombras de la selva, y sus ojos. Sus ojos brillaban con una inteligencia y una ferocidad que me helaron la sangre. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Estábamos evaluándonos mutuamente, predador y presa, curioso y curiosidad. Luego, con un gruñido bajo que resonó en mi pecho, la criatura dio un paso hacia adelante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, dando media vuelta y corriendo a más velocidad de la que nunca me creí capaz. Podía oírlo detrás de mí, sus pasos resonaban como una tormenta que sacudía el suelo. Creí que mi conocimiento del terreno, visto en los días previos de exploración, sería mi única ventaja. Fui en zigzag entre árboles, salté sobre raíces y me deslicé bajo ramas bajas, cada movimiento calculado para poner distancia entre la criatura y yo, para perderla entre la vegetación. Pero el susurrante conocía su hogar mejor que nadie. Cada vez que miraba hacia atrás, ahí estaba, una sombra entre los árboles, implacable. De repente, vi una oportunidad. Un río, con su corriente fuerte y rápida que era un desafío incluso para las criaturas de esta tierra. Sin detenerme a pensar, me lancé al agua, dejando que la corriente me arrastrara lejos del peligro inminente. Un momento después, estaba en el agua, intentando no ser arrastrado hacia el fondo ni golpearme con las rocas ocultas bajo la superficie. Cuando finalmente logré salir en la orilla contraria, exhausto pero ileso, miré hacia atrás. El susurrante se había detenido al borde del río, observando con esos ojos penetrantes. Por un instante, nuestros ojos se volvieron a encontrar, y algo en su mirada había cambiado. No era solo hambre lo que veía en ellos, sino también una curiosidad, un reconocimiento. Luego, con un movimiento que parecía tanto una despedida como una advertencia, la criatura se dio la vuelta y desapareció en la selva. Me quedé allí, temblando y empapado, mirando el lugar donde el susurrante había estado. El terror aún vibraba en cada célula de mi cuerpo, pero junto a él, una chispa de fascinación. Había visto lo imposible, me había enfrentado a él y había sobrevivido. En ese momento, a pesar del peligro, supe que no podía detenerme. Necesitaba saber más, entender qué era esa criatura y por qué habitaba las sombras de la selva amazónica. Mi encuentro con el susurrante había sido breve, pero cambiaría el curso de mi viaje de una manera que aún no podía imaginar. Con el corazón aún latiendo desbocado, me puse de pie, decidido a seguir adelante, dispuesto a descubrir los secretos que la selva guardaba celosamente. Después de mi aterradora visión del susurrante, la selva ya no era sólo un misterio a ser descubierto, sino un laberinto donde cada sombra podía ocultar un posible enemigo. La línea entre cazador y presa se había borrado, y aunque una parte de mí deseaba fervientemente volver sobre mis pasos hacia la seguridad, sabía que esa opción ya no era posible. El susurrante no descansaría hasta haber terminado lo que había empezado, y yo necesitaba usar todo mi ingenio y conocimiento del terreno para sobrevivir. Mis primeros intentos de trazar estrategias fueron rudimentarios. Construí trampas simples, como fosos cubiertos de hojas y ramas, y señuelos creados a partir de mi ropa para desviar su atención. Sabía que estas medidas apenas pararían a la criatura, pero necesitaba ganar tiempo para pensar en un plan mejor. Mientras avanzaba, cada ruido, cada crujido de la vegetación bajo mis pies, me ponía tenso, preparado para correr o enfrentarme a mi perseguidor. Pero el susurrante era astuto, y pronto me di cuenta de que estaba jugando conmigo, apareciendo y desapareciendo, dejando que el miedo me consumiera poco a poco. Fue entonces cuando decidí cambiar de táctica. En lugar de huir, comencé a usar el terreno a mi favor, moviéndome hacia áreas donde sabía que podría tener alguna ventaja, como ríos con corrientes fuertes o zonas densamente pobladas por árboles caídos, donde mis huellas serían más difíciles de seguir. Mi objetivo ya no era sólo escapar, sino también observar, aprender los patrones de movimiento de la criatura, intentar encontrar alguna debilidad que pudiera usar. En uno de estos encuentros, logré conducir a el susurrante hacia una de mis trampas más elaboradas, un sistema de cuerdas atadas a troncos suspendidos, diseñados para caer al paso de la criatura. El impacto no fue suficiente para herirla gravemente, pero sí para desorientarla, dándome la oportunidad de estudiarla de cerca. Su piel parecía absorber la luz, haciéndola casi invisible en la penumbra de la selva, y sus movimientos eran increíblemente ágiles para su tamaño. Aprovechando su momentánea confusión, me escurrí entre la vegetación, mi corazón golpeando contra mi pecho con la adrenalina del encuentro. Cada vez que lograba evadir a el susurrante, me sentía un poco más confiado, un poco menos como una presa indefensa. Pero también era consciente de que cada encuentro era un riesgo, una apuesta donde me jugaba la vida. A medida que la cacería continuaba, un respeto comenzó a formarse dentro de mí hacia la criatura. El susurrante era el depredador supremo en su dominio, una fuerza de la naturaleza que había sobrevivido y prosperado en un entorno tan implacable. Y aunque el miedo nunca me abandonó completamente, comenzó a mezclarse con una fascinación profunda por este ser, por la historia que representaba. Esta cacería, este juego, me enseñó más sobre la resistencia, el instinto de supervivencia y el respeto por las fuerzas de la naturaleza que cualquier libro o documental. Cada paso me llevaba más profundo no sólo en la selva, sino también en mi comprensión de la delgada línea que puede separar de la vida en este mundo salvaje. Y en el fondo de mi ser, sabía que esta experiencia me cambiaría para siempre. La tarde se desvanecía cuando el cielo sobre la selva amazónica comenzó a oscurecerse con una rapidez inusual. Primero fueron pequeñas nubes dispersas, luego una masa oscura y amenazante que se extendía por todo el horizonte. Los animales, siempre los primeros en saber que llega una tormenta, comenzaron a buscar refugio con llamadas y saltos frenéticos. La atmósfera se cargó de electricidad, y el viento empezó a soplar entre los árboles con urgencia, como presagiando la furia de la naturaleza que estaba por desatarse. Yo, atrapado en este juego de persecución con el susurrante, entendí que la tormenta no era sólo un fenómeno natural al que enfrentarme, sino también una oportunidad. Mi visibilidad se reduciría, sí, pero también la de la criatura. Los sonidos de la tormenta ocultarían mis movimientos y los relámpagos podrían revelar su posición en momentos críticos. Era el escenario perfecto para enfrentarnos en un duelo. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y pesadas, me encontré sorprendentemente calmado, concentrado. La adrenalina fluía por mis venas, mezclada con una determinación férrea. No iba a ser una presa fácil, si el susurrante quería terminar conmigo, tendría que luchar. La lluvia se convirtió rápidamente en un diluvio, golpeando la vegetación con una fuerza que parecía querer arrancar las hojas de los árboles. Los truenos retumbaban con tanto poder que hacía temblar el suelo, y los relámpagos iluminaban la selva en breves instantes, creando sombras danzantes que jugaban con mi mente. Pero en uno de esos destellos de luz, vi la silueta del susurrante, moviéndose con su agilidad sobrenatural a través de la tormenta, sus ojos como un par de faros en la oscuridad. Nos movíamos en círculos, en un baile peligroso. En un momento, aprovechando la cegadora luz de un relámpago, lancé una piedra hacia un grupo de arbustos a mi izquierda, creando una distracción. El susurrante se lanzó hacia el sonido, y por un momento, creí tener una ventaja. Pero la criatura era astuta y pronto comprendí que también utilizaba la tormenta a su favor, apareciendo y desapareciendo entre las cortinas de lluvia como un fantasma. En un instante de claridad, entre el rugido de los truenos, nos encontramos frente a frente, separados sólo por unos pocos metros de suelo embarrado y agua que corría como riachuelos. El susurrante me observó, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Entonces, con un rugido que se mezcló con el de la tormenta, la criatura avanzó. Corrí con una mezcla de miedo y adrenalina, esquivando ramas bajas y saltando sobre troncos caídos, consciente de que cada paso podía ser el último. Pero la selva, en su furia desatada, no estaba a favor de nadie. Un rayo impactó cerca de mí, enviando tierra volando y cegándome temporalmente. Aprovechando mi desorientación, el susurrante se abalanzó, pero en un acto desesperado, logré desviar su trayectoria, empujándolo hacia el cauce de un río crecido por la lluvia. La corriente lo arrastró, y por unos segundos, creía haberlo perdido. Pero entonces, desde la oscuridad, sus ojos se encontraron con los míos una vez más, una promesa de que esto no había terminado. La tormenta continuó toda la noche, recordándonos que, en la selva, la lucha por la supervivencia nunca termina. Exhausto pero vivo, me refugié bajo un gran árbol, sabiendo que el susurrante y yo habíamos compartido un momento de vulnerabilidad ante el poder indomable de la naturaleza. La caza seguía, pero ahora, ambos sabíamos que éramos dignos oponentes en este juego ancestral. Al despertar, en el silencio que sigue a la tormenta, me sentí como si hubiera renacido. La selva, limpia por la lluvia, brillaba con un verde intenso bajo los primeros rayos del sol. A pesar de la calma, mi misión me impulsó a levantarme y continuar. Sabía que el susurrante todavía estaba allí, en algún lugar entre la densa vegetación, observando, esperando. Pero ahora, algo había cambiado. La tormenta había alterado no sólo el paisaje físico sino también el curso de esta cacería. Me sentía más cerca de la verdad, impulsado por el deseo de entender. Fue durante mi marcha matutina, mientras seguía un arroyo que se había desbordado la noche anterior, cuando tropecé con algo inesperado. Al principio, parecían sólo piedras dispersas, cubiertas de musgo y lianas. Pero a medida que avanzaba, las piedras se convirtieron en muros, y los muros en estructuras, ruinas de una civilización antigua, devoradas por la selva, pero aún en pie, testigos silenciosos de un pasado olvidado. Mis pasos resonaban en el silencio mientras exploraba el lugar, maravillado por el descubrimiento. Las estructuras eran claramente de origen humano, construidas con una precisión que desafiaba su antigüedad. Y allí, en el centro de este lugar sagrado, encontré lo que parecía ser un altar, decorado con grabados y símbolos que no reconocía, pero cuya importancia era innegable. En medio de los diseños, la imagen de una criatura destacaba sobre las demás, el susurrante, representado con una mezcla de temor y reverencia. Alrededor del altar, había objetos que parecían ofrendas, pequeñas figuras talladas en piedra, recipientes de cerámica quebrados y lo que parecían ser objetos ceremoniales. Todo indicaba que este lugar había sido un centro de adoración, posiblemente dedicado a la criatura que ahora intentaba cazarme. En las paredes de lo que había sido una estructura cerrada, encontré lo más cercano a una explicación sobre el origen del susurrante. Los grabados narraban una historia antigua, de un tiempo en que los humanos y una criatura poderosa vivían en equilibrio. La criatura, según los grabados, protegía a la selva y a sus habitantes de amenazas tanto internas como externas, a cambio de respeto por ambas partes. Pero algo había ocurrido, un evento que había roto ese equilibrio, dejando a el susurrante como guardián solitario de estos parajes, relegado a mito y leyenda. Mientras decodificaba los grabados, una revelación se hizo evidente, el susurrante no era sólo una criatura de la selva, era parte de ella, un ente que había evolucionado junto con este ecosistema, posiblemente durante cientos de años. Su existencia estaba intrínsecamente ligada a la salud y el bienestar de la selva amazónica. Esto explicaría su capacidad para moverse sin ser visto, para comunicarse con la naturaleza de manera que ningún ser humano podría entender. La razón de su persistencia en cazar a aquellos que se adentraban demasiado en su territorio también se volvió más clara. No era mera agresión, era una defensa, un intento de proteger un lugar sagrado de la intrusión y el daño que los forasteros podríamos causar. Yo había invadido su santuario, desencadenando esta cacería no por malicia, sino por un instinto de protección arraigado en el mismo corazón de la selva. Sentado entre las ruinas, rodeado por la inmensidad de la selva, sentí una mezcla de humildad y asombro. El susurrante y este lugar sagrado eran una advertencia de cuánto quedaba por descubrir, de cuántos secretos guarda la naturaleza. Mi persecución había comenzado con el deseo de capturar una imagen, de probar la existencia de un críptido, pero ahora me encontraba en una búsqueda mucho más profunda, la de entender la conexión entre esta criatura y el alma misma de la Amazonía. Con nuevas preguntas formándose en mi mente, sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. El susurrante ya no era sólo un objetivo a alcanzar, sino una puerta a un mundo que apenas comenzaba a comprender. Y aunque el peligro aún acechaba en las sombras, mi determinación por seguir adelante nunca había sido más fuerte. Tras descubrir el antiguo propósito en las ruinas y la verdadera naturaleza del susurrante, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si la criatura era, de hecho, el guardián de este lugar sagrado, entonces quizás había una forma de comunicarme con ella, de hacerle entender que no era mi intención profanar su santuario. Pero sabía que para lograr eso, primero debía enfrentarme a ella directamente, en un lugar que claramente tenía un significado profundo tanto para ella como para la selva misma. Armado con nada más que mi ingenio y una profunda determinación, comencé a preparar el escenario para nuestro enfrentamiento. Utilicé las ruinas a mi favor, moviéndome con cuidado para no dañar más el lugar, mientras colocaba objetos que pudieran servirme tanto de arma como de escudo. No me hacía ilusiones sobre la naturaleza de este duelo, sería peligroso, pero necesario. Cuando todo estuvo listo, me coloqué en el centro del altar, cerrando los ojos para concentrarme. Recordé los sonidos que el susurrante emitía, imitándolos lo mejor que pude, llamándole. No pasó mucho tiempo antes de que la selva respondiera. Los árboles susurraban, el aire vibraba con una tensión palpable, y entonces, él apareció. El susurrante se materializó desde las sombras, su imponente figura recortada contra el verdor intenso de la selva. Por un momento, sólo nos observamos, evaluándonos. Luego, con un rugido que parecía sacudir las mismas ruinas, la criatura avanzó. El duelo había comenzado. Esquivé el primer ataque por poco, rodando hacia un lado y agarrando una de las armas ceremoniales que había preparado. Sabía que no podía herirle gravemente, no era esa mi intención, pero necesitaba demostrar que no era un oponente fácil. Cada movimiento que hacía estaba calculado, diseñado no sólo para evitar sus ataques, sino también para guiarle, para mostrarle que entendía, que respetaba este lugar y su papel en él. El susurrante era un adversario formidable, cada uno de sus movimientos era potente y preciso, pero comenzaba a notar una especie de vacilación en sus acciones. Como si, de alguna manera, comprendiera mis intenciones. Nos movíamos en un baile peligroso alrededor del altar, un combate que era tanto físico como espiritual. En un momento crítico, logré acercarme lo suficiente para tocar la superficie del altar, señalándolo con un gesto deliberado. Quería que viera, que comprendiera que no estaba allí para destruir, sino para aprender, para honrar la memoria de aquellos que una vez convivieron con él en este lugar sagrado. Nuestros ojos se encontraron y en ellos vi un destello de comprensión, una chispa de conexión que trascendía. Fue entonces cuando el susurrante se detuvo, su respiración agitada llenando el aire. Yo también me detuve, manteniendo mi posición, ofreciéndole mi respeto y mi vulnerabilidad. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por los sonidos de la selva recuperando su ritmo habitual. Lentamente, el susurrante dio un paso atrás, su mirada aún fija en la mía, y luego otro. Había una especie de reconocimiento en su actitud, una aceptación tácita del honor que intentaba rendirle a este lugar y a su historia. En ese momento, él también me hizo entender la importancia del lugar y que debería dejar la selva lo antes posible tal como la había encontrado. Sin un sonido más, la criatura se dio la vuelta y desapareció entre las sombras, dejándome solo en las ruinas. El duelo había terminado, no con la derrota de uno de nosotros, sino con un entendimiento mutuo, forjado a través del conflicto y sellado con respeto. Me quedé allí por un largo tiempo, reflexionando sobre lo sucedido, sobre cómo, a veces, los verdaderos duelos se ganan con comprensión. El susurrante y yo habíamos compartido un momento de conexión genuina, un reconocimiento de nuestras respectivas existencias y roles en este vasto y misterioso mundo natural. Y aunque sabía que las sombras de la selva aún albergaban muchos secretos, sentía que, de alguna manera, había cruzado un umbral importante, tanto en mi viaje personal como en mi relación con la indómita y eterna amazonía. Después del intenso duelo con el susurrante, me encontré físicamente agotado y con algunas heridas superficiales, evidencia de la cercanía de sus ataques. A pesar de la comprensión tácita a la que habíamos llegado, sabía que mi presencia en ese lugar sagrado aún representaba una transgresión que debía corregirse. Mi tiempo en las profundidades de la selva amazónica, en el corazón del dominio del susurrante, debía concluir. Necesitaba encontrar una vía de escape, volver a un mundo que ahora sentía ajeno. La selva, revitalizada por la tormenta reciente, parecía más densa y viva que nunca. Cada paso que daba era una lucha contra la vegetación que intentaba, o eso me parecía, retenerme. Pero mi determinación era firme, las revelaciones y experiencias de las últimas horas habían encendido en mí una voluntad de seguir adelante, de llevar mi historia de vuelta al mundo exterior, por más increíble que pudiera parecer. La lluvia, aunque había cesado, había dejado tras de sí un laberinto de arroyos y ríos crecidos que debía navegar con cuidado. Recordé las tácticas que había empleado el susurrante durante su persecución, usando el terreno a su favor, y decidí aplicar esos mismos principios para mi salida. Alteré mi ruta varias veces, cruzando el agua cuando era posible, y utilizando las zonas más densas de la selva para mi avance. En un momento de claridad, me di cuenta de que podía usar el ambiente de después de la tormenta a mi favor. A medida que avanzaba, la fatiga y el dolor de mis heridas comenzaban a hacerme con ella, pero el temor a que el susurrante creyera que rompía el pacto me impulsaba a seguir hacia adelante. Finalmente, después de horas que se sintieron como días, empecé a reconocer señales del mundo que había dejado atrás, el cambio en la composición de la vegetación, señales de que estaba acercándome al borde de la selva. El alivio que sentí al ver los primeros signos de áreas exploradas por el hombre fue indescriptible. Aunque parte de mí se resistía a dejar atrás los misterios y maravillas de la selva, sabía que regresaba cambiado, portador de historias que desafiaban la creencia. Cuando finalmente emergí de la densa vegetación, me detuve para mirar atrás una última vez. La selva se extendía imponente y misteriosa, un mundo aparte que había desafiado mi entendimiento y fortaleza. El susurrante y las ruinas que custodiaba permanecerán allí, siendo el lugar de secretos antiguos y verdades que muchos preferirían ignorar. Agotado y herido pero vivo, emprendí el camino de regreso, llevando conmigo no sólo las cicatrices físicas de mi encuentro, sino también una historia extraordinaria de supervivencia, descubrimiento y en última instancia, de respeto mutuo entre humano y criatura, entre explorador y guardián. La selva había sido tanto mi cárcel como mi maestra, y aunque me iba, las lecciones aprendidas y los misterios vistos me acompañarán siempre, un eco persistente de mi odisea en lo profundo de la Amazonía el susurrante que había impuesto mi partida de su santuario, parecía determinado a escoltarme hasta el último momento, asegurándose de que realmente dejara atrás los secretos de la selva. Cada sombra que se movía, cada ruido que rompía el silencio, me recordaba su presencia vigilante. Exhausto y al límite de mis fuerzas, comprendí que necesitaba que entendiera que realmente iba a cumplir con mi parte del pacto, que iba a dejar la selva para volver a la civilización. El susurrante seguía empeñado en seguirme hasta los límites de la selva. No me atreví a mirar atrás, concentrado en cada paso. La civilización estaba cerca, pero no era sólo la promesa de seguridad lo que me impulsaba. Era el deseo de contar mi historia, de revelar los secretos de la selva y del susurrante al mundo, de compartir las lecciones de respeto que había aprendido. El sonido de voces humanas, tan extrañas y a la vez tan reconfortantes, llegó a mis oídos. Había llegado al final de mi viaje, exhausto, herido, pero vivo. Al acercarme al campamento, las figuras de las personas se materializaron de entre las sombras, sus rostros marcados por la sorpresa y la preocupación al verme. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera compartir mi historia, el agotamiento me venció y me desvanecí. Desperté rodeado de rostros preocupados pero amigables. El susurrante y la selva parecían ahora un sueño lejano, una aventura increíble grabada en mi memoria y en las cicatrices que marcaban mi cuerpo. Pero sabía que la verdad estaba allí, en las profundidades de la Amazonía, esperando por aquellos lo suficientemente valientes o quizás temerarios. Y mientras recuperaba fuerzas, sabía que mi historia, la historia del susurrante y de las antiguas ruinas, era una que necesitaba ser contada. No sólo como una advertencia sobre los peligros de la selva, sino como un recordatorio de su belleza incomprensible, su misterio eterno y la delicada armonía que debe existir entre la humanidad y el mundo natural. Las primeras luces del amanecer me encontraron en un estado de vulnerabilidad que apenas reconocía en mí mismo. Después de haber atravesado las sombras más densas de la selva y enfrentado desafíos que pusieron a prueba los límites de mi existencia, el alivio de la salvación se sentía tan inmenso como inesperado. La tribu local, cuyas advertencias inicialmente había ignorado en mi arrogancia y curiosidad, se había convertido en mi salvadora. Habían estado pendientes de lo que me pudiera ocurrir, ya sabían de otros, que igual que yo, se habían adentrado en la selva y nunca habían salido. El grupo de búsqueda, una mezcla de rostros jóvenes y ancianos marcados por la experiencia, me encontró colapsado en el suelo, a poca distancia del campamento. Sus expresiones reflejaban una mezcla de preocupación y alivio al descubrirme vivo. Con cuidados rápidos y eficientes, me levantaron y me llevaron de vuelta a su aldea, donde manos expertas comenzaron a tratar mis heridas físicas. Sin embargo, las cicatrices invisibles, las que se habían grabado en mi alma durante mi encuentro con el susurrante, esas sabía que requerirían un tipo diferente de curación. A medida que el sol ascendía, disipando las últimas sombras de la noche, una parte de mí seguía alerta, buscando cualquier señal de la criatura que había sido tanto mi perseguidora como mi maestra. Pero el susurrante se había esfumado, volviendo a ser uno con la selva que protegía con tanta ferocidad. Solo quedaba el eco de sus susurros entre los árboles, un recordatorio de que algunas verdades de este mundo permanecen ocultas, reveladas solo a aquellos dispuestos a mirar más allá de lo que se ve a simple vista. La tribu me acogió durante los días siguientes, permitiéndome recuperarme no solo de mis heridas físicas sino también de la tormenta emocional que había atravesado. A través de sus historias y su sabiduría, comencé a entender mejor el papel que el susurrante jugaba en su cultura y en la ecología de la selva amazónica. No era solo un guardián o un espíritu vengativo, sino un símbolo del equilibrio delicado entre el hombre y la naturaleza, un recordatorio de que cada ser tiene su lugar y su propósito en la vida. En las madrugadas, mientras la aldea aún dormía y el amanecer tenía el cielo de tonos rosados y dorados, me encontraba reflexionando sobre mi experiencia. La selva, con todos sus misterios y peligros, había cambiado mi percepción del mundo de manera que aún estaba tratando de comprender. El susurrante, una vez el objeto de mi obsesión, había evolucionado en mi mente de una criatura temible a un símbolo de resistencia y coexistencia. El día de mi partida de la aldea llegó demasiado pronto, pero sabía que no podía quedarme. Había historias que contar, verdades que revelar y una nueva comprensión de la vida que necesitaba ser compartida. La tribu me despidió con una mezcla de calidez y solemnidad, recordándome la responsabilidad que ahora llevaba, la de ser un puente entre mundos, el de la naturaleza y el de la humanidad. Mientras me alejaba, una última vez miré hacia la espesura de la selva, sintiendo el peso de lo que había vivido. El susurrante ya no era una amenaza que acechaba en la oscuridad, sino un guardián de secretos antiguos y lecciones vitales. Había dejado atrás el eco de sus susurros, pero llevaba conmigo el eco de su enseñanza, listo para enfrentarme a un mundo que, esperaba, estuviera listo para escuchar. De regreso a la civilización, las marcas de mi odisea no eran sólo las cicatrices visibles que adornaban mi cuerpo o el cansancio que pesaba sobre mis hombros. Eran también las historias que ardían dentro de mí, pidiendo ser contadas, las verdades que había desentrañado en la profundidad de la selva amazónica y en los ojos de el susurrante. Sin embargo, enfrentarme al escepticismo y la incredulidad de aquellos a quienes intenté relatar mis experiencias fue algo para lo que no estaba preparado. En mis primeros intentos de compartir lo que había vivido y aprendido me tope con gente que no me creyó. La gente escuchaba, sí, pero sus expresiones rápidamente se volvían de escepticismo, sus palabras se llenaban de dudas. Un críptido guardián de la selva preguntaban con una sonrisa burlona. ¿Un enfrentamiento espiritual con una criatura mitológica? Continuaban, su tono dejaba claro que consideraban mi relato poco más que una fantasía. Pero lo peor fue mi encuentro con las autoridades locales, en lugar del interés o incluso preocupación que había esperado, me encontré con frialdad y advertencias. Hay cosas de las que es mejor no hablar. Me dijeron con seriedad sus ojos esquivando los míos. Algunas verdades es mejor callarlas por el bien de todos. Sus palabras eran un claro mensaje para mantenerme en silencio, para dejar mi historia junto con las sombras de la selva de donde había emergido. La frustración y la desolación se apoderaron de mí. ¿Cómo podía permanecer callado cuando había tanto que necesitaba compartir? ¿Cómo podía ignorar las lecciones que el susurrante y la selva me habían enseñado sobre el respeto, el equilibrio y nuestra conexión con el mundo natural? Sin embargo, cuanto más intentaba hablar, más me daba cuenta de que, tal vez, el mundo no estaba listo, o quizás no quería, conocer las realidades que yo había vivido. Esta batalla interna me llevó a un punto de reflexión profunda. Comencé a comprender que, la verdadera lucha era contra la indiferencia y el olvido. Así que decidí seguir contando mi historia, pero mis métodos debían cambiar. Si las palabras directas eran recibidas con desdén, entonces encontraría otras formas de compartir mi mensaje, de decir las verdades que había descubierto en historias y lecciones que pudieran ser aceptadas más fácilmente. La escritura, el arte, la educación, eran herramientas a mi disposición, medios a través de los cuales podía iluminar la incredulidad y el miedo. La selva amazónica y su enigmático guardián, el susurrante, habían dejado en mí una huella imborrable, transformando no sólo mi percepción del mundo natural, sino también mi entendimiento de cómo compartir esa visión con los demás. Enfrentando los silencios y sombras de un mundo reticente a escuchar, encontré mi verdadero propósito, ser un puente entre dos mundos, llevando el eco de la selva a corazones y mentes que, quizás, sólo necesitaban despertarse. Después de mi regreso, la determinación de compartir mi experiencia y las lecciones aprendidas en la selva amazónica se convirtió en mi única obsesión. Sabía que las palabras por sí solas podrían no ser suficientes para convencer al mundo escéptico en el que me encontraba, pero confiaba en las pruebas tangibles que había recogido durante mi odisea. Las fotografías que había tomado, meticulosamente capturadas a pesar del peligro y el miedo, eran mi tesoro más preciado, mi prueba irrefutable de la existencia del susurrante y las antiguas ruinas que protegía. Sin embargo, poco después de mi regreso, comencé a notar una serie de sucesos extraños que me llenaron de inquietud. Mis pertenencias parecían desplazarse del lugar y sentía una presencia, observándome desde las sombras. Al principio, atribuí estos incidentes al agotamiento y al estrés de mi aventura. Pero todo cambió la mañana en que descubrí que las tarjetas de memoria de mi cámara, donde se almacenaban las fotografías más convincentes de mi viaje, habían desaparecido sin dejar rastro. Revolví mi estudio en busca de ellas, me di cuenta de que mis pruebas se habían esfumado como si nunca hubieran existido. No había señales de allanamiento, ningún indicio de que alguien hubiera entrado a la fuerza en mi hogar. Era como si las tarjetas de memoria se hubieran desvanecido en el aire, llevándose consigo la credibilidad de mi relato. La desaparición de estas pruebas no sólo me dejó con un vacío, sino también con una sensación de vulnerabilidad y frustración. Sin ellas, mis relatos corrían el riesgo de ser relegados a meras anécdotas supersticiosas, fábulas modernas sin peso ni significado en el mundo real. Mis intentos de compartir lo que había vivido se toparon con muros aún más altos de escepticismo y duda. Sin la evidencia física, mis palabras parecían flotar en el aire, tan efímeras como los susurros de la selva. La desesperación por recuperar lo perdido me llevó a considerar todas las posibilidades. ¿Habían sido robadas por alguien que quería mantener en secreto la existencia del susurrante? ¿O era esto un mensaje de la criatura misma, un recordatorio de que ciertos misterios están destinados a permanecer ocultos? Las preguntas se acumulaban, todas sin respuesta, dejándome en un estado de incertidumbre. A pesar de esta pérdida devastadora, lo que no podían borrar eran las cicatrices que marcaban mi cuerpo y los recuerdos de mi mente. Eran pruebas de mi encuentro, testimonios de la verdad de mi experiencia. Aunque el mundo exterior pudiera dudar, yo llevaba dentro de mí la certeza de lo que había vivido en la oscuridad de la selva, la realidad del susurrante. Entendí que, aunque las fotografías y las pruebas habían desaparecido, la verdadera evidencia de mi odisea residía en el impacto que había tenido en mí, en cómo había cambiado mi percepción del mundo y de mi relación con lo desconocido. Armado con esta convicción, decidí continuar compartiendo mi historia, no como una colección de pruebas tangibles, sino como un testimonio del poder de la experiencia humana y del profundo misterio que rodea nuestra existencia en este mundo. La vida continuaba su curso con una normalidad que ahora me resultaba ajena. Los edificios de piedra y vidrio, las calles abarrotadas de gente, el incesante zumbido de la tecnología, todo ello formaba un marcado contraste con la profundidad vibrante y misteriosa de la selva amazónica y sus secretos. Aunque físicamente había dejado atrás la selva, mental y emocionalmente seguía atrapado, en un lugar donde la realidad se mezclaba con lo irreal y donde el susurrante acechaba en cada sombra. Mi intento de compartir lo vivido me había convertido en un paria en ciertos círculos, un loco que hablaba de críptidos y antiguas civilizaciones con una convicción que rozaba la obsesión. Pero lo que más me atormentaba no era que no me creyeran, sino la sensación de estar siendo observado, vigilado por aquellos que, por razones que no sabía, deseaban mantener el secreto de la existencia del susurrante. Era una vigilancia discreta, pero constante, un recordatorio de que había verdades en este mundo que estaban protegidas por guardianes más formidables que cualquier críptido de la selva. Las noches eran lo más difícil. Me despertaba sudoroso, el corazón golpeando contra mi pecho, víctima de pesadillas en las que la selva y sus sombras se entrelazaban como si fueran reales. El susurrante aparecía frecuentemente, no como el perseguidor implacable que había conocido, sino como un recordatorio de lo que había experimentado, de los secretos que había desentrañado y que ahora yacían sepultados bajo capas de incredulidad y miedo. A pesar de todo, seguía adelante, impulsado por la necesidad de dar sentido a mi experiencia, de encontrar una manera de compartir la verdad sin exponerme yo ni los secretos de la selva. Me sumergí en el estudio de antiguas culturas amazónicas, en la criptozoología, en todo lo que pudiera arrojar luz sobre lo que había encontrado. Ninguna teoría podría capturar completamente la esencia de lo que el susurrante representaba o de lo que la selva había revelado sobre la naturaleza. La última vez que decidí hablar en público sobre mi experiencia, elegí mis palabras con cuidado, presentando mi historia como una especulación más que como un testimonio. Sin embargo, en los ojos de algunos de los presentes, vi un atisbo de reconocimiento, una chispa de curiosidad que me recordaba porque no podía dejar de buscar, de explorar, de cuestionar. Y así, encontré cierto grado de paz en la resignación, en la aceptación de que lo que había encontrado en la selva permanecería oculto, protegido tanto por sus guardianes naturales como por aquellos que, desde las sombras, vigilaban para mantenerlo así. Sabía que el susurrante y sus secretos siempre estarían presentes en mis pensamientos, en mis sueños, un eco persistente de mi paso por su dominio. Quizás, algún día, el mundo esté listo para escuchar y creer. Hasta entonces, las voces en la niebla, los susurros de la selva, seguirán siendo mi compañía, un recordatorio solitario de la profundidad y la complejidad de nuestro mundo, de los misterios que aún aguardan ser descubiertos. Con una última mirada hacia el lugar en que estaba la selva, que se perdía en la distancia, di media vuelta y regresé a la vida que me esperaba, llevando conmigo la certeza de que, aunque ocultos, los secretos de la selva y su guardián eterno permanecerán, siempre presentes en mis recuerdos más profundos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.